Todos unidos este domingo 31 de julio para construir el templo de Nuestra Señora de las Nieves de la Tinguiña. Ven con toda la familia a participar del gran bingo de fiestas patrias con muchos premios, regalos, superquinas, mini apagón y un super gran apagón. Este domingo 31 te esperamos desde las 3 de la tarde en la Plaza de Armas de la Tinguiña. Hay más de 3.000 soles en premios. Adquiere tu cartón del gran bingo de fiestas patrias en la parroquia de la Tinguiña a solo 6 nuevos soles. Te esperamos este domingo 31 en la Plaza de Armas de la Tinguiña. Únete a esta gran cruzada a favor de Nuestra Señora de las Nieves de la Tinguiña. Todos unidos construiremos su templo.